Manuel Sánchez Llegó el papá Cámara pay, 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 pay Llegó el papá Pay, 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 pay Admiración y respeto Pay, 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 pay Te lo digo yo Pay, 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 pay O sea, yo, yo, yo Cámara pay 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 Y esto fue una presentación completísima del más loco de la broma Manuel Sánchez Eh, 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 eh Caballero, dame el favor No andas rápido Agárreme Voy a tomarme una pastilla Me puede agarrar esta botella de agua Para yo tomármela Para yo ir buscando que las sueñas no me dejan Me puede agarrar eso Ay, 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 pero Dejo caer la botella, corazón así, no Y por qué usted tan blandito Agarra la botella Pero, espérese Y usted es blandito así Ay, sí ¿Eh? Por espérese Yo no sabía Usted se ve como moreno Pero usted es tan blandito Yo están esperando allí Pero yo no quiero esa... Le digo una cosa Yo no quiero esa agua Es agua que yo lo conté Eh... Cómprame una De lo contrario No se va Yo quiero una botella Eso cayó ahí Eso está infectado Una botella está doña ahí Sí, una botella Él la va a pagar Porque en verdad Yo no me voy a beber esa agua Eso cayó Pero venga Yo la voy a pagar Yo la voy a pagar Yo la voy a pagar No, no, yo quiero que usted se la pague Porque yo no confío en gente de la calle ¿Tú lo conoces? No, ese hombre es muy blandito ¿Ese es el hombre? Mira Dígale adiós a la cámara Cámaras Pai Una bro Me parece un favor Me parece para eso No, mi amor Déjame buscar la patilla Que me tengo que ver buenas patillas Ya Espérese Agarra Ay, ay, ay Pero... Ay, Dios Pero no Usted Y usted así tan flojo No es mío, mi amor ¿O está nervioso? No, mi amor Dale para allá ven Espérese No, no, espérese ¿Y dónde está la bendita pa? No, porque yo no quiero esa agua Esa agua que yo lo conté Ay, Dios mío, ahí está bien Te voy a comprar una Te voy a comprar una Para ustedes así tan flojo Venga por ahí aquí Venga acá Ay, ay Pero... 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 Espera tú un momento Eso que yo lo conté Yo no quiero esa agua Yo no quiero esa agua, corazón No, 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 no Pero... Usted me va a comprar una Yo te la regalo Oye, los hombres, permiso Los hombres dominicanos Porque son tan blanditos ¿Eh? Dame el agua, por favor Tú son tan blanditos Es verdad Es demasiado blandito Es verdad El agua Sí, pero no me la Es que él me la dejó caerlo con TN Pa'gale el agua Yo me la pago Pero tú eres así blandito, de verdad ¿Cómo? Ya está ahí Si le dio la cámara Cámara España Es que es una broma ¿Eh? Ahí venden Me la compra Yo no quiero esa agua infectada Es agua está infectada no 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 usted me lo va a comprar usted me lo va a comprar venga vamos a comprar aquí miren aquí el agua porque yo no quiero esa agua y porque está tan blandito así el otro también usted está hablando tanto pero venga venga el agua yo quiero una agua esa agua te infectar y yo no quiero agua venga 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 mire para acá yo con las uñas no puede tapar esto de la puerta para que mueva una partida compre allí ven cuando para cambio pero te dejamos que la patina es que no puedo por los tacos ven ponte aquí corazón es que uno siempre la patina no la encuentro hace rato y ando sola tu sabes pero de tapa la patilla está aquí coño por de apagar hay que el agua comprar una botella y yo no me voy a desaguas y dime por qué tú no podías dejar casa pero no 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 cómprame la botella de agua pero como que no te toques tú me tumbaste el agua espérate 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 no te vayas no te vayas no te vayas espera tu momento estoy cansado no me importa pero ven acá no me importa pero ven acá